Pero son tecnologías que todavía necesitan una curva de aprendizaje y una generalización para poder ser plenamente competitivas. No podemos perder esa carrera tecnológica. España cuenta con una situación geográfica maravillosa para poder generar hidrógeno de forma renovable y poder contribuir, por tanto, a esas aportaciones técnicas, a ese desarrollo industrial, aprovechando toda la cadena de valor que habrá que ir generalizando para que sea una muy buena parte de nuestra economía. Y esto es lo que queremos hacer. Contamos con conocimiento, con tecnólogos, con empresas, con inversores que quieren dedicar su esfuerzo al desarrollo del hidrógeno. Y todo esto nos va a permitir incorporar después ese marco en el conjunto de la regulación española que también necesitará, obviamente, de las precisiones que nos permitan adecuarnos a las nuestras características geográficas y de producción nacional. Pero va a ser algo que probablemente ocurra con mucha aceleridad, con mucha prontitud. Hace ya tiempo que desde la Comisión se vienen haciendo convocatorias específicas de apoyo al hidrógeno, con particular énfasis al hidrógeno verde. Nosotros nos queremos sumar. Creemos que es muy importante facilitar el que esto se produzca y, como digo, no perder la carrera industrial que está detrás de estas tecnologías. Y junto a esto, obviamente, ir aprendiendo y ensayando para poder contar con un marco seguro, estable, predecible para el despliegue definitivo del hidrógeno.